y 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 como esta mano ¿Dónde otro? Hola, buenas tardes Todos los Filipinos Buenas tardes Buenas tardes Más amigos Más amigos Después de la trabajo Naligo solo a un poco Y luego, en un poco de 30 minutos Y luego, voy a ir a la parque Y ya, estoy en el parque Y los tropos Y ya, es un parque Y ya, está en el parque Están 2 anos Y ya, está en el parque Papatawag ko Kamusta po ang buhay Ng bawat isa Nawapuyin na sa mabuti Po kayong kalagayan Saludar Tanok lang y mga chicas no puede ayaw nila na mga matangas ayaw nila makipaglaro sa babae hindi ko alam kung bakit vamos la restaurante ayan papunta na kami sa con un restaurante con... ¿Cómo se llama? Pali ¿Pali? Pali ¿Pali tito? ¿Qué pasa si matando? ¿Dale? ¿Bata pa'yan? ¿Cuánto tu años? 18 ¿18 años? ¿Ana yan? ¿Makingisda? En un día, 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 en un día. ¿Din nag-aaral? ¿Ya mung acó pa sao mga bata dito ay yung mga magsipag-aaral? Ayan, papunta tayo sa restorante nagpadala kasi ng pera si Sir Ken Lopez sabi niya ay magpalaro sa mga bata rito bukos na palaro, ay magpakain tayo sa mga kabataan dites na for sure ay gutom na gutom y la comida en la mañana es una pie ¿Qué es esto? ¿Por qué así? ¿No, casa? O, ayan, nagluluto na sila ng chiquen Tinatabanan ako Umupo kasi ako dito maitim Ay, charkol ¿Cómo se llama, hermano? Baypal ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Escolastica Escolastica O, es Escolastica Ang pangalan ng may-ari Arame Senegales Arame, ayan, si Arame ang may-ari ng restaurante na to Mayama na to Napakaraming bubibili dito eh Mabenta-mabenta yung kanilang fried chicken Hindi ko alam bakit Mabenta-mabenta yung fried chicken nila Gaya, masarap Ewan ko kung anong spices na nilalagay nila dito eh Arame eso to casa O to pagaraki Ah, donde tu esposo Tu esposo Esposo se qua Ah, marido Si, yo tengo marido Donde? Ha salido ahora Trabajar aqui tambien? No, trabajar Ah, otro Carpinteria Ah, carpinteria Cuanto tu bebes? Eh, tu bebe Yo tengo tres bebe Tres bebe Todo esta aqui? Esta en Senegal Ah, esta en Senegal? Yo tengo dos aqui Yo le mandato en Senegal Porque No puede trabajar Con bebe aqui Dificil Dificil Pero Senegal Es que idioma Lenguaje Está ahí Senegal Frances Ah, Frances Tu Tu muslimana no? Si De Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Señora, cuanto tu pagar aqui? Adla artila la casa 100 mil 100 mil cada mes? Cada mes Wala Trabajo Papel Mucho papel Mucho papel Mucho papel Yalagyan niya ng sauce Oh Esto sauce No salsa Aki salsa Salsa Sulit ang espagueti nila dito Masarap Lahat ng mga bata So Salsa So ayan yung order natin Para sa mga batang afrikano Pero esto para Niño afrikano Niño afrikano Katorce 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 Plato So ayan Ang mga manok dito Nilalagyan ng mayonesa Por que Por que Por que Pollo pone mayonesa Espagueti con mayonesa Espagueti con mayonesa Espagueti con mayonesa So ayan So ayan Mukbang tayo ng espagueti Ang mga bata rito talaga Ang espagueti Paboritong paborito Lalo na kapag may manok Grabe si Yomir Yomir Esto mucho Pikante Bu comer Buti Pikante Grabe Silang kumain ng sili Buti pa Mga bata rito Mga marunong magdasal Pinagana Salta la canila Yung pagkain Can comer Mucho Pikante La sila Mahilig sa Sile Yome 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 Yorme Yorme Si Amigo Yorme Yorme Por que Tiene Así Que Ay Esto Botella Va Sir Ken Amigo Sir Esto To Amigo Por que Sir Así Pinukpok Siya Ng Kaibigan Nya Ng Bote Sabi ko Hindi mo Yung Kaibigan Bakit Mung Kupukpok Ng Bote Yung Kaibigan Mo Dito Yung Kakaibay Yung Mga Trip Ng Kabataan Dito Eh Masyadong Physical Kaya Ako Talaga Hindi Ako Talaga Naglalabas Dito Lumalayo Actually Yung Bahay Nato Tsaka Yung Bahay Namin Tsaka Hanggang Dito Malapit Lang So Safe Naman Sa Lugar Nato Kaya Nakakapag Vlog Ako Pero Yung Part Nang Bahay Nila Mamikwana Hindi Talaga Ako Nagpupunta Naroon Yaka Laterosa Sobrang Layo Na Ito Kasi Lugar Nato Malapit Yung Police Station Kaya Safe Yung Mga Taon Nagpupunta Dito Masarap 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 Delisyoso Masarap Delisyoso Espageti Con 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 Grabe O Busyong Tinapay Ipinalaman Sa tinapay Ang Espageti Yorme Comer Bien Comida Bien Ayan Si Yorme Ang pangalan Niya Yorme Pero Ang tawag Ko na Sa kanya Ngayon Ay Yorme So Ayan Ang Mga Tropo Natin Ang Request Nila Take Out Kailangan Nila I-take Out Kailangan Nila Mag Take Out Para Sa Pamilya Nila Kailangan Mag Sharon Ayan Tayo Ay Mag Lanaro Kasama Ng Batang Batang May May Take Out So So Ayan Tayo Mag Batang Afrikano So Ang Gagawin Lang Nila Papatalanin Lang O Papatayuin Lang Nila Yung Bote May Tubig And Then Ang Mananalo Sa Game Nito Mananalo Ng 10,000 O 1,000 And Then Ang Consolation Price Naman Ay Sige 1,000 Na Ran Din Para Patas Lang Di Na Tayo Di Ang Consolation Price Para Lahat Sila Merong Pera Ayan 1 2 3 Ayan Sige Wala Yata Makakamagpatalan Kamina Nagpapractice Sila Galing nila No No Ayan Tranquilo Ya 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 Kore 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 Terminar Pronto Kore 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 Otra Persona Si Si Oi Oh Ya No Pada Tukar No Pada Tukar Tukar ya más 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 fuerte más 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 de france Esa es la última parte de las escalas 1,000 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Filipe ser un niño, tiene un niño! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Ang gucollito mga bata dito! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!